Música Bienvenidos y bienvenidos a esta nueva entrega de este programa referida a empresas y a la economía. Gracias por acompañarnos una otra semana y este programa será un poco diferente a lo que estamos acostumbrados habitualmente de una empresa y después tenemos un debate sobre la cuestión a la que se dedica esa empresa. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es bien diferente, que es un tema de candente actualidad, es un tema de un peso económico impresionante y es un tema que se dedica sobre todo a los fondos europeos, al Next Generation, que es, digamos, como se puede decir, de lo que he podido enterarme. Bien, para tratar este tema tenemos a un experto de los más expertos, porque, bueno, si se ha de tratar algo hay que tratarlo con el que sabe. Bienvenido Bartolomé Nofuentes, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme y es un placer estar aquí. Muy bien, gracias a ti por haber acudido, porque tienes una agenda que me consta que es bastante compleja y gracias por habernos dedicado este tiempo. Presentando al invitado, he de decir que Bartolomé Nofuentes es asesor de la Generalitat para asuntos relacionados con los fondos europeos, es presidente de la EUMAS, alto comisionado del Comité de las Regiones Europeas, patrono de la Fundación Valencia-Port, diputado para asuntos europeos de la Diputación de Valencia, fundador de E-Government y concejal de Hacienda relacionado con los proyectos europeos de Cuar de Poblet. ¿Con qué cargo de todos estos te quedas o cuál prefieres o con cuál te sientes más a gusto, Bartolomé? Bueno, alguno de esos ya no los tengo, es decir, es verdad que la legislatura pasada estaba de diputado provincial, ahora estoy más en temas mucho más especializados que en fondos europeos. Yo, si he de elegir uno, elegiría dos. Uno es el concejal en mi pueblo. Yo soy un apasionado del municipalismo y llevo muchos años trabajando por mi pueblo, incluso todo lo que he ido evolucionando y hoy que mi otra pasión en términos profesionales es los fondos europeos, me definiría ahí como un apasionado de la gestión de los fondos europeos y apasionado fundamentalmente de mi pueblo, de Cuar de Poblet. Bueno, Cuar de Poblet, tú lo dices que es un pueblo, pero es un pueblo muy grande, muy grande, que tiene un peso muy específico dentro de la comunidad. Por supuesto. Muy bien, pues vamos directos a lo que nos ocupa. Vamos a tratar de entrar en un campo difícil que es, digamos, los fondos Next Generation y, digamos, vamos a tratar de dar una visión para que, digamos, los que están interesados por empresas, por profesionales, tengan una, digamos, pueda enriquecer su conocimiento y después para el gran público, pues para que pueda saber de qué va, porque, bueno, al final estamos hablando de 140.000 millones, una parte en subvenciones y otra parte en préstamos. Yo estaba mirando, la comunidad valenciana tiene un presupuesto anual en torno a 25.000 millones, estamos, por tanto, hablando de unos fondos que tienen una trascendencia importante. Primero de todo, sí que me gustaría saber lo que tú vislumbras, hacer un poco de ejercicio de funambulismo. ¿Tú crees que esto llegaremos a politizarlo de forma que lleguemos a, digamos, a desaprovecharlos? Es la pregunta que, digamos, es muy directa, pero es la que a mí personalmente me preocupa más. Hombre, siendo sincero, es verdad que ese riesgo puede estar ahí. Es decir, ¿de qué depende que lo aprovechemos en su máxima expresión, el 100% de ello, o de que no dependerá de la capacidad organizativa que tengamos nosotros? Pero fíjate, permíteme un pequeño detalle, porque de esto, de la reflexión que te voy a decir, está justificado. Ya había fondos europeos antes del Net Generation. Mirad, en el periodo 14-20 había un presupuesto, el programa operativo, que tenía un presupuesto de 960.000 millones de euros. Estábamos preparando otro presupuesto para el periodo 21-27, con un billón, billón con B, 120.000 millones de euros. Yo estaba colaborando para simplificar procesos, para hacerlo cada vez más fácil de cara a las instituciones, a las empresas, a los emprendedores, al asociacionismo, a todos, el ecosistema que pueden ser beneficiarios. Como consecuencia del COVID y el impacto económico prácticamente en todo el planeta, pero fundamentalmente en Europa, surge esa inyección que se llama Net Generation, con 740.000 millones de euros, de los cuales, como tú bien has dicho, 140.000 millones son para España. Pero valga como conclusión de esta primera reflexión. Ya había fondos europeos y habrá fondos europeos, insisto, en una cuantía de un billón 120.000, que si le sumamos estos 740.000, estamos hablando de un billón 800.000 millones de euros. Por tanto, la importancia de saber gastárselos es clave. No solo es tenerlos, que ya hemos hecho esa fase, lo ha hecho Europa, lo ha hecho el Gobierno central, lo están haciendo las comunidades autónomas, pero hemos de ser capaces como país de gastárnoslos todos y organizarnos, que eso no lo teníamos hasta hoy, tener un modelo organizativo que sea capaz de gastarse esos y todos los que vengan. Porque en ese sentido no estamos bien organizados. Yo, sinceramente, hemos tenido estos meses y estamos teniendo un apretón fuerte con el tema del COVID. Hemos dejado a mucha gente por el camino, pero me ha asustado ver la dificultad de que nos entendamos como país al margen de las cuestiones tradicionales que han sido problemáticas en este país. O no sé cómo hay que llamarlo ya, porque esto es difícil de buscarle ya un nombre específico. Realmente me ha asustado de ver cómo somos incapaces de un Estado y 17 comunidades ponerse mínimamente de acuerdo. De hecho, he visto que en alguna reunión han llegado acuerdos y al salir de la reunión cada uno ha dado su versión. A mí me da miedo, sinceramente, de que esto se vuelva a repetir y a profundizar más. Ya hemos visto hace poco que la aprobación en el propio Congreso fue dificultosa y al final hubo ahí unas cuestiones raras que no vamos a entrar porque nosotros tratamos de entrar lo menos que digamos posible en cuestiones políticas porque este es un programa económico y empresarial. Pero sí que a mí me asusta. ¿Tú lo percibes o ves que no? Bueno, yo creo que tienes un poco de razón en tu pregunta-reflexión. Y es que es verdad que tal vez primero, en primera instancia, la clase política nos falta un poco de asumir esa responsabilidad que el momento histórico nos ha tocado vivir. Y, por tanto, entender que ahora hay que aparcar todos los objetivos partidarios de los partidos políticos y centrarnos en la buena gestión de lo que es la pandemia. Por un lado, la parte sanitaria y también la recuperación que es necesaria y la transformación. Porque no olvidemos que Europa también está lanzándonos el reto a todos los países de que aprovechemos el momento no solo para recuperar, también para transformar nuestro modelo productivo, nuestro modelo económico, dibujar, diseñar nuevos yacimientos de empleo, de emprendimiento, crear una nueva sociedad casi económica. Claro. Lo que pasa es que cada vez, digamos, esto es una vuelta de tuerca más a lo de la COVID. Y perdona que vuelva un poco a la reflexión anterior, porque esto, digamos, es un paso más allá. En la COVID teníamos el Estado central y las autonomías, cada una con su propia idiosincrasia. Pero ahora ya metemos, digamos, en la bolsa, metemos también a los ayuntamientos, que tienen un protagonismo específico. Tenemos, por otra parte, los mismos problemas con las autonomías y luego tenemos también empresas. O sea, quiero decir que tenemos un, digamos, un arco mucho más grande. Porque al final, yo entiendo de lo que he podido leer por ahí, que es que los gestores, digamos, sobre donde pivotará todo serán las autonomías. No sé si esa es tu percepción. No, vamos a ver. Si vamos a los presupuestos generales del Estado, la Ley de Acompañamiento describe una especie de ascripción provisional de esos, en principio eran 25.000 millones de euros, 26 los que teníamos. Ahora estamos, se nos ha aprobado ya, 19.000. Y ahí ya define muy bien cuánto dinero va, en teoría, a gestionar las comunidades autónomas. Cuánto los ayuntamientos, cuánto las empresas privadas y cuánto incluso las organizaciones sin ánimo de lucro, las organizaciones sociales. Está claro. Pero ¿quién supervisa todo esto? Europa. O sea, todo esto, digamos, al final hay que lanzarlo a Europa. Claro. Bueno, pues tenemos una garantía. Aquí es una responsabilidad de todos. Es decir, o nosotros, empresas, ayuntamientos, comunidades autónomas, y he puesto en primera instancia a las empresas porque esto no va. Europa no nos dice unos ahí y otros aquí. Europa nos está diciendo que hagamos gobernanza multinivel, gobernanza colaborativa. Espacios, tú decías al principio que aquí traíais invitados que son de empresas y que hoy es de una institución. No, una institución, un ayuntamiento, tenemos que empezar a ver lo que es una empresa prestadora de servicios, cuyo objetivo, cuyo beneficio no es un beneficio económico a final de año, aunque tiene que tener equilibrio, sino la gran prestación de servicios que da a su ciudadanía. Por tanto, la gobernanza multinivel que hoy en día nos exige Europa, no se exige, es que hagamos proyectos que desde el principio estén las instituciones y la sociedad civil organizada, los partners, las empresas, las asociaciones, conjuntamente. Esto no va de empresa, por un lado, privada y de institución, por otra. Se tienen que presentar proyectos y se valoran muy bien los proyectos cuando en su... ¿Pero quién valora esos proyectos? Europa. Europa. Siempre Europa. Es decir, al final... ¿Y quién autoriza que se presente en Europa? Bueno, o sea, yo tengo una empresa de 20 trabajadores y mando por mi cuenta un proyecto a Europa. Pues directamente a Europa, no. Tú puedes hacer varias opciones. Tú como empresa o agrupación, lo que se llama la figura del consorcio. Mañana el ayuntamiento X, el de Alcira, el de Valencia, se puede crear un consorcio en el cual esté una empresa privada, una institución o dos empresas privadas o tres instituciones y crear un consorcio para llevar adelante una implantación del 5G en un espacio de polígonos industriales. Porque queremos transformar los polígonos industriales en parques empresarios y hacerlo polígonos inteligentes, polígonos sostenibles, la digitalización de las empresas, la digitalización de los municipios que estén instalados en esa área geográfica. Todo eso no lo hace la institución solo o no lo hace la empresa solo. Se recomienda que ese proyecto represente a la transformación digital, es el ejemplo, de la institución y la transformación digital del espacio empresarial y de las propias empresas. Eso es un proyecto conjunto. Está claro. Todo lo demás quedará devaluado. Entonces, eso se puede presentar o a una convocatoria autonómica o a una convocatoria nacional o también a los programas operativos a una convocatoria que saca directamente Europa. Bueno, me tranquilizas, digamos, en este momento. Claro, hay más liturgia en ese debate político sobre intencionadamente sembrar dudas sobre si lo hago bien, si estoy siendo transparente, si voy a ser participativo, cómo se reparte. Es que el reparto… Bueno, en el Congreso sí que recuerdo una frase que en el Congreso se dijo para el partido gobernante, no vamos a nombrar, pero los partidos gobernantes y sus amigos. Eso fue algo que se dijo explícitamente. Insisto, la liturgia política nada tiene que ver en esto con… Aquí en España seguimos todavía no separando las siglas cuando entramos en la gestión. Mira, en Europa, yo voy mucho y me muevo mucho por Europa, a los partenariados en los que yo estoy, que son gobiernos de otras regiones de cualquier país europeo, no se me ocurre. Es decir, hay veces que pasa tiempo y no sé si son demócratas, si son liberales, si son socialistas, si son de qué partido son. Son socios que tenemos objetivos comunos, que es buscar proyectos en los fondos europeos para llevarlos a nuestro territorio, para compartirlos. Por lo tanto, pasa a un segundo plano ese aspecto y cobra un elemento más de gestores de proyectos y menos de políticos. Además, los que venimos del municipalismo sabemos que al día siguiente de unas elecciones, estamos ya muy mentalizados, tú sales a la calle y tienes que empezar a resolver problemas. Con ingreso económico y con gasto. Y se te olvida de qué partidero. Hombre, lógicamente, tu visión de cómo solucionar un problema estará asociado a tu forma de entender. Si eres un socialdemócrata, si eres un liberal, tus valores los impregnará. Pero sales, sobre todo, a solucionar problemas. Entonces, de lo que has dicho antes, puedo entender que es muy posible que se dé un abanico amplio de colaboración público-privada. Inevitablemente. De hecho, hay una figura que es el PERTE. Ya el presidente del Gobierno ya presentó el otro día un PERTE. Un PERTE es un proyecto tractor, un proyecto locomotor que vincula un montón de proyectos donde pueden estar todos representados. El PERTE del otro día venía, fundamentalmente, a beneficiarse la empresa privada. Estábamos hablando del vehículo eléctrico. Ese dinero, los 4.300 millones de euros, va a llegar a la empresa para que se transforme, pero va a llegar al usuario final que va a obtener, incluso en un momento determinado, ayuda de esos fondos europeos para cambiar de vehículo, de un vehículo más contaminante a un vehículo menos contaminante. La otra gran pregunta es, bien, parece que va a haber una lluvia de millones. ¿Aquí hay gente preparada para gestionar todo eso? No. Quiero decir, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel municipal, a nivel empresarial, hay gente preparada. Estamos preparados para esto porque yo oigo muchísimas veces hablar de estos fondos, de que van, de que vienen, de que van a ser nuestra salvación. Pero luego, cuando vas y tocas, yo toco mucho Mundo Real por ahí, por lo cierto, es que no veo a nadie que sepa... He visto algunas cosas en Internet, pero bueno, son cosas muy generalistas que tampoco, digamos, son una guía que te pueda llevar a... Quiero decir, no sé cómo lo ves tú. No, hay que reconocerlo. Pero no estamos. No estamos preparados porque ya venimos de no estarlo. Porque, si recuerdas, te he dicho que ya teníamos un presupuesto en Europa de 960.000 millones, que España estaba devolviendo dinero de esos 960.000 millones por no gastarlo. Es triste, es muy triste. Pero eso viene como consecuencia de no haber desarrollado... Habría que poner una nota mala a todos esos que no son capaces de aprovechar esos fondos. Es que no es solamente la clase política. Bien, a todos, he dicho. Todos. Es decir, los empresarios tampoco han tenido una estrategia de cómo acercar los fondos europeos a sus empresas y a sus territorios. Todo, la sociedad en general. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una estrategia que contemple varias patas. Una, preparar a personas que sepan gestionar fondos europeos. Porque, insisto, ya existían hace ocho años y hace diez. El Next Generation, con otro nombre que eran programas operativos, ya existían. Y, por tanto, no lo tenemos. No tenemos tampoco modelos organizativos. Es decir, modelos de gobernanza. No existen, desde el punto de vista político, no existe una prioridad a la hora de poner un ministerio, una consejería, una concejalía. Es decir, poquísimos municipios de los ocho mil municipios españoles, muy pocos, tienen una concejalía de fondos europeos. Eso ya te indica la importancia que se le ha ido dando. Pero, tampoco una asociación empresarial de ámbito, de una potencia económica importante, hablo de los pequeños tal vez, no tanto, que tienen un presupuesto y que cuentan con subvenciones del Estado o de las comunidades autónomas. Y, por tanto, tienen periodistas o tienen personal administrativo, incluso servicios jurídicos o económicos. No se han planteado nunca tener un experto en fondos europeos para atraer fondos europeos. Por tanto, es un error casi de país. Y, por eso, ahora se paga. Porque estamos un poco organizándonos de una forma improvisada. Y hay mucho, como tú bien decías, muy bien decías tú una cosa. Yo es que salgo por ahí, exacto. Yo tengo la sensación de que estamos, como esto ha venido, está en la agenda política y en la agenda mediática, eso que vienen, como cuando, Mr. Marsa, que vienen los fondos europeos, pero nosotros estamos en parálisis por análisis. Porque todo el mundo está esperando como que alguien tiene que decirle, camina, mueve el piecito izquierdo y luego el derecho. Cada uno hemos de asumir nuestra responsabilidad. Es verdad que las instituciones en esto deben de asumirla un poco más. Y es planificar algo. Mira, Bartolomé, yo, perdona que sea crítico en general. Evidentemente, no soy crítico contra nadie en particular. Soy yo muy crítico, con nosotros mismos. El problema es que yo veo, por ejemplo, ahora dices, a pesar de todo lo que hay, se organiza cursillo para no sé qué, para no sé cuál, para no... Quiero decir, yo no he visto, por parte de la Generalitat, que es lo que tenemos más cerca, un plan o una estrategia para decir, esto es lo que tenéis que empezar a hacer todos. Y entonces hablamos de cosas que, bueno, mucho respeto. Yo respeto todo y respeto todo lo que dice la gente. Yo creo que hay que priorizar y antes de determinadas cosas que, si comemos un filete o comemos una tortilla, yo creo que estamos hablando de algo que nos va a mediatizar la economía de 25 años. Entonces, yo esto, sinceramente, creo que es un tema que se ha colado por ahí de rondón, que la gente sabe que está, pero nadie identifica de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y, bueno, luego veremos para qué se puede aprovechar. Como vamos a hacer ahora una pequeña pausa, sí que quería decir a los... Bueno, permíteme que te haga una pequeña reflexión. Yo creo que en eso sí que puedo hablar en primera persona, es decir, la comunidad valenciana, que conozco varias comunidades, afortunadamente decirte que estamos, y yo estoy ayudando a ello, estoy contribuyendo con mi experiencia en la abordación a construir una estrategia valenciana, que además tendrá una normativa, una reglamentación, unas figuras y que serán públicas en breve, se aprobarán por el propio Gobierno y por las propias, entiendo que se dará cuenta a las Cortes y luego a la Ciudad y saldrá en marcha, porque precisamente lo que yo llevo todo el tiempo que estoy en la figura de asesor especial de fondos europeos para la presidencia de la Generalitat, planteando eso, el modelo organizativo de gobernanza, porque somos ya un grupo importante de personas que llevamos un tiempo elaborando todo ese diseño estratégico para cuanto a final de este mes, que llegarán los primeros 9.000 millones y que ya están gran parte de esos comprometidos para la comunidad valenciana, piensa que estamos ya por encima de los 1.000 millones, podamos salir a enseñar ese modelo organizativo de gobernanza y a ejecutarlo. Eso no quita, que lo pongo en valor, que está sobre la mesa, no quita que debemos de ser capaces de todo eso también organizarlo para toda la comunidad valenciana, los 500 y pico municipios y el territorio económico empresarial también. Muy bien. De todas formas, yo te había pedido que para octubre, si dispones de otra hora, volvamos sobre esto, porque es un tema recurrente y es un tema que en una sesión se queda evidentemente corto. Muy corto. Y, digamos, hablar con alguien que esté preparado. Tampoco yo no he visto mucha accesibilidad por ahí y, por tanto, sí que nos quedamos ya emplazados para octubre para hacer una segunda parte y profundizar. Será un placer. Habrá una… hay un mail que va saliendo a lo largo del programa. Os ruego que los, las que estéis interesados, que nos dirijáis la pregunta a ese mail y trataremos de contestar las cuestiones que nos hacéis legar. Y, bueno, pues, gracias de los comentarios y gracias de vuestra participación. Bueno, para cerrar esta primera parte, una última cosa. Yo viví hace, digamos, hace 30 años aproximadamente, digamos, la llegada masiva de fondos europeos, sobre todo para la agricultura. Yo, con el tiempo, me he quedado con la idea de que aquello fue provechoso en un 40% y tirado el dinero en un 60%. Y siempre me he quedado con esa. No sé si es una buena percepción o mala, pero sí que me quedé que el dinero, cuando llega y prácticamente es dado, hay gente que tiene la habilidad de hacerlo polvo. Y, en vez de hacer proyectos interesantes, hace proyectos desinteresantes. Entonces, en ese aspecto, sí que me gustaría saber si vais a tener, digamos, una cautela de que los proyectos sean proyectos que tengan viabilidad y que sean viables y que sean para crear riqueza, no para crear fasto. En ese sentido, ten la absoluta tranquilidad, porque, además, no solo nosotros, también la propia Comisión Europea, que va a estar revisando cada céntimo que tú justifiques y, si no, no llegarán más ingresos, que o se cumplen los objetivos para los cuales están destinados o no habrá fondo el año siguiente. Esto no es donde te vuelco todo el dinero y, dentro de un tiempo, tú me lo justificas y me lo justificas como mejor vea, ahí en plan asociación. Y yo lo he invertido donde he querido, que es verdad. No sé si en el porcentaje que tú dices, pero es verdad que esos fondos que llegaban, que no los teníamos ni que ir a buscar, que nos tocaba por ser un país que estaba todavía muy por debajo de la renta per cápita y nuestro nivel de riqueza que el resto de Europa, y por eso éramos un país de acción preferente, nos inyectaron muchísimo dinero. Y es verdad que yo estoy contigo en que no fuimos los rigurosos que se tiene que ser para ello. Ahora, aunque quisiéramos, ya no es posible. Y, por tanto, hay que hacerlo hacia la transformación digital, hacia una economía verde, hacia la sostenibilidad, hacia los objetivos de desarrollo sostenible que Europa plantea. Y en eso, o somos rigurosos o volveremos a tener esa percepción que Europa también lo tenía de nosotros. Bueno, pues vamos a dar un espacio para la publicidad y ahora continuamos en principio con Xavi, que nos acompañará en la segunda parte y luego en la tercera ya Enrique, que son los contertulios y seguiremos dándole vueltas a esto. Hasta la hora. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! Continuamos en el tema que estábamos tratando antes y ahora en esta fase, en esta parte, nos acompañará Xavi. ¿Qué tal, Xavi? Hola. ¿Cómo está la cosa? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, hoy el protagonista es Bartolomé y lo que anemos un poquito es indagar en, digamos, las cuestiones que nos interesen en referencia a los fondos Next Generation. Next Generation. Bueno, pues te dejo la palabra para que tú puedas, y en el sentido crítico que sols tindre, pues... Sí. Bueno, yo, en primer lugar, creo que es una aportación muy interesante al programa, de que haya vingut una persona en un tema candente. Eso es la actualidad y eso va a depender del futuro de la economía, porque la economía española ha tenido una jornada más que la de José Lito, ¿no? Sí. O sea, que el viaje es grande porque se han perdido dos temporales de turismo. Que eso equivale casi a un quart de billón de euros. Es decir, es el 20... Estem parlant d'una caiguda del 25%, que no es tan, porque n'hi ha anticíclics, etc. Yo, lo que sí que ve que... Y este tema, pues, evidentemente, es uno de los que pot... Deu, y yo creo que tenemos la obligación, y compartir muy bien lo que ha dicho Bartolomé, abans, en la anterior fase del programa, que ha dicho cosas muy interesantes, y me parece que es una ser, lo que está ahí, y voy en la misma línea. Entonces, el problema, encara que se ha tratado, yo, perdona que insistísga, es que la percepción de la gente, y yo me incluyo, que soy una persona formal y que me preocupa de llegir y de eso, es que me da la sensación de que los fondos estos están como ya preconcebidos, es decir, que así igual ya te desanima, y eso es un desánimo. No solamente eso, sino que además hay un reparto que se ha hecho un poco del tejemaneje político, ¿no?, y todo eso. Pues, y fiquen como ejemplo la fábrica de baterías que están anunciando ahora bombo y platillo, que evidentemente es necesaria y va en la línea de la... Y además es una empresa alemana, en la importancia que además sabemos todos que la industria automotriz en Alemania es una industria que marca la política de los alemanes, porque es la principal facturación que tienen y, por lo tanto, la recolzen y lo hacen bien, no estoy en contra. Es decir, funcionan como un lobby y un lobby important desde la Unión Europea, posiblemente el más gran, ¿no? Y entonces, yo lo que vol diría es que lo aclaría, porque, claro, desde el punto de vista mío, que es el punto de vista de la clase mitja, de la burgesía chico, de las empresas, ¿no? La moña familia es una familia que está toda la vida creando cosas noves, emprenent, creando negocios, crear... y continuamos, ¿no? Y estamos en la innovación y en estas cosas. Entonces, desde el punto de vista de la PIME, veus eso y dius, ¿yo me voy a clavar en este berenjenal? Ese es el gran problema, porque, entre otras cosas, es un mundo que desconeye la normativa, que tienes que hacer una reforma muy grande o tienes que parar a un profesional, que sería la alternativa, ¿no? Entonces, un poco que nos orientara a esas PIME y, por acabar de esta introducción, es que componen el 75% de l'empleo de España y eso creo que se olvida mucho. Pues, además, me parece interesantísimo, porque si hay algo que hay que poner en el centro de la estrategia europea del uso de los fondos, es al autónomo, a la PIME, al pequeño, al pequeño, precisamente. Yo ahí incorporo, desde la óptica donde me muevo, al pequeño municipio, porque el pequeño municipio es igual que la pequeña empresa, tiene pocos recursos y tiene que ser asistido. Una forma de asistirlo es que las instituciones supramunicipales, comunidades autónomas, diputaciones o gobiernos centrales, tienen que prestar un apoyo, tienen que poner un colchón, una escalera, una guía que les sirva para acceder a los fondos europeos. La otra forma es la organización propia, que yo creo que debemos de cada uno asumir nuestra responsabilidad siempre. La PIME, que he de decirte ya que no ahora con la Negeneration, sino en los programas operativos 14-20 y el programa operativo 21-27 son los grandes objetivos. La PIME, si es capaz de hacer la parte que le toca y también las instituciones a las que le toca, son los grandes protagonistas de la nueva localización del nuevo espacio económico. La transformación digital, hay más de 4.500 millones para transformación digital de las PIME. Es verdad que no ni a ellos, ni a nadie, ni a la gran empresa, ni al pequeño municipio, ni al gran municipio, se lo van a llevar a la puerta de su casa. Es verdad que hay que organizarse. Por eso, en la primera parte, yo insistía mucho en que tenemos que desarrollar estructuras de gobernanza. Es decir, queremos sentar bases, como en cualquier empresa, cuando quieres ser una empresa sólida. Tiene que tener cimientos organizativos muy serios y de mucho rigor. Pero, dicho eso, las PIME son el objetivo. Tú has dicho que hay un proyecto tractor en el que puede estar siempre el proyecto tractor, la locomotora de un tren es la máquina más potente que hay. Detrás de esa locomotora cabe infinidad de vagones y dentro de esos vagones cabe infinidad de contenedores que dentro de esos contenedores van proyectos. proyectos que pueden representar a un joven de 20 años o a un joven que acumula juventud de 60 con ideas innovadoras. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ser capaces de organizar. Lo que tenemos que hacer es, insistiré mucho en que la gobernanza colaborativa, rompamos la idea de que lo público es una cosa y lo privado es otra. Sentemos la base de que la mesa es redonda. Y una cosa muy importante que has dicho, o cambiamos el concepto lobby en este país o perderemos infinidad de oportunidades. Mira, yo paso mucho tiempo en Bruselas. Allí existen muchos lobbies. Un lobby no es un espacio de extorsión ni de presión. Es un espacio donde tú defiendes tus intereses, pero sobre todo cautivas a otros donde tu producto, tu servicio, lo que tú representas es válido. En eso nosotros no hemos tampoco tenido una buena estrategia. En Europa no solo hay que estar, hay que estar y anticiparse. Y pongo un ejemplo. No hemos de ser capaces de responder de forma contundente cuando se desarrolle una normativa que perjudique a la naranja, por poner un ejemplo nuestro. Hemos de ser capaces de estar allí y generar agenda donde los contenidos de esa agenda ya vayan avanzando hacia la defensa de nuestros intereses. Ese es el cambio cultural que tiene que producirse a la hora de entender Europa relacionado con las pymes, fundamentalmente. Porque son las grandes protagonistas. Fíjate, hay un programa que ha estado hasta el 31 de diciembre y ahora va a seguir con más posibilidades que se llama Instrumento PYME. Un emprendedor podía obtener hasta 3 millones y medio de euros para llevar adelante su proyecto, proyecto de emprendimiento. Hasta 3 millones y medio. De medio millón de euros hasta 3 millones y medio. Instrumento PYME. Y como esa convocatoria había muchas más. El problema es que, como bien has dicho, es el gran desconocido. Los fondos europeos son los grandes desconocidos para la inmensa mayoría de los grandes beneficiarios. Yo es que, oyéndote hablar, realmente me da la sensación de que aquí hay una patronal que es de las grandes empresas y hay otra patronal que es de Pymes y yo creo que lo adecuado sería que esa patronal fuera la que, digamos, guiara a sus afiliados hacia esos fondos. A mí me da la sensación que tengo y me gustaría que me dijera si la ves adecuada o si es otra cuestión. Es que, claro, los proyectos que están no es para renovar una maquinaria de fresado. Son proyectos que están para cambiar la empresa o el sector. Y, entonces, claro, hemos de pensar primero qué es lo que yo quiero hacer para que cambie el sector o que cambie la empresa. Claro, aquí cuando nos hablan de esos cambios ya decimos, bueno, yo más o menos me defiendo y, digamos, que cada uno se defienda como puede. Pero es que va a haber, y disculpa que te corte, va a haber financiación, es decir, subvención, porque entendemos que bien que no es un préstamo, es una subvención a fondos perdidos. Para digitalizar un pequeño comercio, una pyme, como os estáis dirigiendo, va a haber dinero para que ellos se transformen, digitalicen, que su producto pueda estar en cualquier parte del mundo. Pero también para cambiar hacia la eficiencia energética. Una pequeña tienda, una pequeña empresa, podrá ser beneficiaria si hace su proyecto de transformación de ser más eficiente desde el punto de vista energético y va a haber 6.500 millones de euros. En breve saldrá la convocataria para que un municipio pueda ser más eficiente desde el punto de vista energético y, por tanto, cambiar su alumbrado público, cambiar su sistema de iluminación o de climatización de su local. Un barrio, una comunidad de vecinos, pero un particular también. En la vivienda tuya tú podrás recibir hasta 23.000 euros si te planteas una inversión hacia la eficiencia energética con las ventanas, con la calefacción, con en vez de los clásicos aires acondicionados o radiadores irte a otro tipo de energía más sostenible. Todo eso podrá estar al alcance también de las pymes. Pero va a haber economía circular, va a haber nuevos yacimientos de empleo, la innovación, el emprendimiento, la investigación, el desarrollo. Todos los ODS que están, hay objetivos temáticos y hay objetivos concretos que son transformación digital de las pymes. Si le sumamos a eso las propias convocatorias de instrumentos para las pymes, como te he dicho antes, de hasta 3 millones de euros, que ahora van a cambiar y van a ser más en este programa operativo, las pymes tienen una oportunidad histórica. Y el que haya grandes empresas tractoras facilita que pequeñas pymes o asociaciones de pymes generen también economía en paralelo a la misma. Pensad una cosa. Por cada euro que pongamos en marcha del Next Generation o de otros programas operativos, se va a mover 5 euros de la empresa privada. Por tanto, estamos diciendo que si ahora se nos va el PERTE del automóvil eléctrico, que se van a destinar 4.300 millones de euros, va a generar una economía de en torno a 19.000 millones de euros. Claro. Hay que estar ahí. Sí, Xavi, con… Sí, pero yo me gustaría que entraremos al terreno a embarrarnos, ¿no? A chafar… Entras, andemos a chafar el terreno. Y aleshores, el que me trobe es… Yo soy un chico, te voy a ficar a modo de ejemplo, andemos a construir un modelo, ¿no? Correcto. Que tengo una idea sensacional, por ejemplo, de transport, ¿no? Y voy a fabricar un prototipo o lo que siga, y entonces la primera barrera es la burocracia, la normativa espesa, y tengo que andar a parar a uno. Después, para hacer ese modelo, hay que haber un ingeniero de no sé qué, que me hará un proyecto que me costará no sé qué. Y al final, la cosa diu, bueno, yo voy a hacer eso, pero me tengo que gastar en el camino, un montón de dinero en gente, no sé tramitarlo, porque encara que están… Yo es que he cumplimentado… Históricidades para solicitar cosas a la Generalitat, y es un prou de lío. Y más ahora que no te atén ninguno. Es que es increíble. Yo hubiera tocado por teléfono y no lo ha agarrado ninguno. Y era horario de oficina. Entonces, todos esos impediments, ¿cómo los solucionamos? Y sobre todo, lo que voy a saber, es decir, ¿qué tengo que dejar yo de recursos para dimensionar el proyecto? Porque eso es lo primero. Si yo no me puc alcanzar hasta 10, pues yo tendré que hacer un proyecto hasta… Y eso es lo que voy a saber la gente. Pues, aunque es mentira, no está pactado la pregunta que tú me has hecho. Y te voy a contestar con otro ejemplo, y hay muchos ejemplos aquí en el territorio valenciano de eso. Porque tú lo que estás planteando es un proyecto para el instrumento PYME que hasta ahora está. Hay ejemplos que podríamos traerlos donde tú, si tienes una idea que es innovadora, por ejemplo, tú tienes que el instrumento PYME te otorga 60.000 euros con que solo describas… La idea. ¿Cuál es la idea? Describas, que eso sí tienes capacidad de hacerlo. Sí, eso lo podemos hacer. Y lo plasmes en cinco o seis folios. Puedes tener la aprobación de la primera fase de 60.000 euros y un tiempo de cuatro o seis meses para aterrizar el proyecto. Y tú, en la aterrización de ese proyecto, lógicamente, describirás un partner tecnológico que te va a desarrollar el prototipo. La universidad, la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia que te va a evaluar el impacto sobre lo que te vaya el proyecto. Veinte espacios que te van a ser pilotos de la prueba de ese proyecto. Y todo eso, un coordinador de proyecto, un interventor de proyecto, una diseminación del proyecto y todo eso tú lo calculas y dices yo necesito para todo esto dos años y tres millones de euros. Y si el proyecto es creíble, tú puedes tener tres millones de euros que cuando concluya esa fase de dos años, todos los personajes que tú has descrito ahí, que son participantes inevitablemente del proyecto, que puede llevarte a buen puerto o no, eso es financiero. Le voy a poner un ejemplo. Dos jóvenes vinieron y me dijeron que ellos eran capaces de hacer telas que absorben contaminación. Se llama Fotocity Tech, si queréis buscarlo. Y le dieron una financiación, creo que eran un millón y doscientos mil euros y estuvimos efectivamente durante dos años y medio. Nosotros poníamos en los túneles del pueblo las telas, otras temporadas las quitaba, la Universidad Politécnica de Valencia venía y medía los niveles de contaminación con las telas y sin las telas en colegios, en toldos de terraza, en instituto tecnológico, es decir, hay techs, todos los agentes que colaboran. Terminó el proyecto y efectivamente no, el proyecto demostró que efectivamente telas absorbían contaminación, incluso más de lo que tenían previsto en su fase de concepto teórico. Hoy en día esas telas ya se están siendo trabajadas para hacer diseño de ropa que absorbe contaminación. Nosotros hemos hecho prototipos donde los jardineros, el personal de servicios, ha estado llevando ropa que estaba hecha con tela que absorbe contaminación, otro proyecto distinto. Por tanto, hay, lo que pasa hay que conocerlo. Pero y además no tiene ninguna dificultad burocrática de acceso a ello. Es que, Bartolomé, el problema del empresario innovador es que es economía de garaje, que es lo que ha triunfado. Es decir, lo que quiero que entienda la gente y tú lo corrobores porque veo que estás en la línea, es que aquí lo que hace falta es que salga un Bill Gates, que salga gente de esta que está en su casa y que se le ocurra una brillante idea y eso se puede convertir primero escalando posiciones hasta que se convierta en cabeza tractora, que sea un atractor. Porque esa es la única manera. Si seguimos como estamos, vamos a llegar a los mismos sitios y a los mismos resultados. Entonces, esto hay que romperlo totalmente porque así no vamos bien. No vamos bien con una economía agrícola decadente. Aquí en la ciudad todavía tenemos un poco una industria más o menos razonable y hay algunas empresas, porque hay un fondo cultural que viene ya de los años 30 y de principios del siglo XX, que ya se empezaron a crear empresas. Pero realmente es que el problema es que yo he estado estudiando durante esta crisis que he estado en Casa Tancat, he dicho, bueno, ya no me voy a ver. Eso es nuevo. Eso no se ha estudiado en la economía mai. Porque la última crisis que va a haber, estaven en guerra, que era la grip mal anomenada espanyola, estaven en guerra y no tenían tiempo para esas cosas. Pero sí que se ha estudiado en posterioridad Keynes en la depressión del 29 y después Carmen Reija Tigenero-Rogov en la crisis financiera del 2008. Y no hay un personaje por ahí que no se utiliza mucho, seguramente porque es liberalismo y no tiene algunos aspectos, que es Sumpeter, que habla de dos cosas muy interesantes. La destrucción creativa, es decir, así están destruyendo. Esta pandemia ha producido destrucción. Y la destrucción ha sido capital humano, porque se ha muerto gente, ¿no? Y hay que haber empresarios, y el otro concepto es el de empresarios innovadores. Y yo creo que es ahí donde hay que apostar. Y un poco, m'alegra que les explicaba, Bartolomé, todo eso, porque la gente, ellos no tienen dinero. Entonces, o se creen, el francés ha creado un fondo de capital risk para invertir en empresas sabiendo desde que perdemos dinero. Porque la estadística nos dice que si tú donas dinero, imaginemos que tenéis cinco empresas, donas dinero a las cinco, en tres vas a perder dinero, seguro. Tal vez en una cambiarás, pero en la otra que queda guayarás tanto para pagar todo lo de mes y en creche. Y eso es lo que tenga que apostar esta sociedad, el cambio. Y el cambio es noves cosas. Que es inevitable, tú lo has dicho. Es inevitable. Esto no va de reconstrucción solamente, que sí. Sobre todo va de transformación. Es decir, o incorporamos que los nuevos ecosistemas de empleo van a estar asociados a la robótica, a la inteligencia artificial y a otros conceptos que todavía ni nos los imaginamos, o, como tú bien has dicho, nos quedaremos estancados en el barro. Es decir, hay que ser capaces de transformarnos basándonos en lo clásico. Tenemos que mantener nuestras tradiciones, pero innovar con lo tradicional, porque es compatible. Y en eso, yo insisto mucho en eso, o tienes un pie en Europa o te pierdes un montón de oportunidades. Es decir, estar allí, yo recomiendo que las asociaciones empresariales, además que se lo recomiendo a todas las instituciones públicas, tengan sede en Bruselas. En Bruselas no solo hay que pensar para ir de vez en cuando, hay que estar allí. Vosotros sabéis que además de que lo financiaría, Europa financia la mayoría de esos espacios permanentes allí, que una persona que esté allí para una asociación empresarial, a mí ya me están pidiendo personas que las prepare, sobre todo, fíjate, colectivos agrícolas, porque se han dado cuenta de que hay que estar y hay que anticiparse, hay que estar para cuando se genera el dinamismo, para poner gente allí preparada, que esté atenta a todo lo que se diga, que esté atenta a todo lo que salga que beneficie a quien representa y que influya sobre aquello que pueda llevar agenda propia a discutir, porque allí el día se hace donde se empiezan a debatir sobre el futuro de la agricultura y el que no esté se hablará de la agricultura desde la perspectiva que lo vea el otro y por tanto desde los intereses del otro. Si tú quieres llevar eso hacia el camino que a ti te interesa, debes de estar allí y debes de crear agenda y debes de crear documentos que hablen del documento tuyo, y no tú hablar del documento de lo demás. Lo que es increíble y estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir, lo que es increíble de veridad y yo creo que eso es un paradigma de lo que estamos hablando, es que en la Unión Europea estigui prohibido de Xavi no es la cuestión porque... Sí, está claro, ¿no? porque quiero decir, en octubre seguiremos, ya vamos avanzando en otras cuestiones, pero ahora nos acompañará Enrique y quiero decir que damos un pequeño espacio a la publicidad y ya pasamos al tercer y último de los espacios. Gracias, Xavi. Adéu. Hola de nuevo, anemos a abordar la tercera y última parte de este debate, interesant, no, interesantísimo. Vos torne a recordar que n'hi ha un e-mail per a les qüestions que pugueu consultar i li ho trasladarem tot a Bartolomé, que és la persona que hoy nos está acompañando. Ahora, en esta última parte, nos acompaña Enrique, que es el tercer tertuliá y simplemente pues anemos a continuar un poquito per este camí de conèixer lo que son los next generation. La primera pregunta rápida es ¿hay un monto económico para lo público y otro para lo privado o es el que llegue primero? No, hay una previsión de gestión por parte de lo público, por parte de lo público, pero al final lo que gestione una comunidad autónoma, lo que gestione un municipio o un ministerio al final va a ir a parar a la empresa, al tejido, a la sociedad. Vale. Por tanto, el objetivo es el mismo, si queremos hacer una economía circular, será una economía circular sobre el territorio. Vale. Bueno, bienvenido Enrique, ¿qué tal? Encantado de estar nuevamente con vosotros y sobre todo participar en una terzulia con Bartolomé que es la persona... Discrepar, que lo tuyo es discrepar. algo, más que discrepar es curiosidad lo que le voy a preguntar y algunas cosas nacen, algunas preguntas nacen de la propia experiencia que he tenido. Él ha estado en el municipalismo, sabes que yo también he estado y luego he estado en la empresa privada que también, sobre todo en una empresa privada que es una entidad financiera. Entonces, habrán algunas cosas por las que sí que podré preguntarle, por la curiosidad que... Pues le voy a hacer yo una muy rápida y luego te paso la palabra que es si el dinero que tenemos ahí, 140.000 millones en préstamos y subvención, digamos, ¿hay un monto para las empresas públicas y otro monto para las privadas o es el primero que llegue y hasta que se acabe? Irán para proyectos, una parte del proyecto lo llevarán adelante las empresas privadas y otras las llevarán adelante las instituciones públicas, pero es el proyecto. Es decir, si queremos rehabilitar un espacio degradado, pues una parte de esa rehabilitación lo hará la empresa privada y otro papel lo desempeñará la institución pública que a lo mejor es la de coordinación, pero al final o vamos juntos o no iremos bien porque esto va de ir juntos. La sociedad civil organizada es público y empresa privada. Muy bien. Bueno, nada, Enrique, pues adelante. Es tu turno. Nada, como hemos oído, al fin y al cabo, los fondos vienen como objetivo de ayudar a reparar todo el daño económico que ha ocurrido y los daños sociales motivados por la reciente pandemia. Antes, en el preludio de antes, con Javier, ha hecho una serie de preguntas y la verdad es que existe un gran desconocimiento de los fondos, de la gestión y del trámite. Yo quiero decirte que de momento los primeros que nos lo tenemos que creer somos nosotros y creo que falta credibilidad. Sí que es verdad que has hecho una exposición excelente, pero eso no llega al finalista. Es decir, te puedo contar experiencias recientemente sabes que hubo la contesión por parte del Gobierno con motivo de la pandemia de los préstamos ICO. Los préstamos ICO se crearon para crear liquidez, dar liquidez al mercado, que es lo que hicieron las entidades financieras. Reestructuraron las deudas que tienen y no salió. Parece ser que ahora el Ministerio de Hacienda está intentando analizar eso y tal vez han sido llamadas al orden. Si esto va a pasar lo mismo, no tiene credibilidad. Luego, cuando se hacen determinados fondos, tanto como ICOs Moratoria, los ICOs que han habido, han habido fondos que se explican muy bien, pero empieza. La propia Administración no sabe cómo tramitarlos, el funcionario. Imagínate el que va a solicitarlo. Es decir, todo eso crea que no tengamos credibilidad. ahora el autónomo, Javier ha comentado de la pequeña empresa del autónomo, sobre todo la empresa pequeña, los que están más próximos, los que están de pie. ¿Qué voy a beneficiarme? ¿Qué voy a poder hacer? Porque has comentado una serie de cosas, pero ¿qué pasa? Muchas de las empresas que acabará, creo que han sido 68.000 las que han caído en esta pandemia, pero muchas de las empresas acabarán cayendo porque necesitan otro tipo de cosas. Es decir, sí que podrán algunas acometer con esos fondos algún nuevo proyecto, pero ¿qué pasa? Y algunas no van a poder acometer porque van a ir canalizados por entidades financieras, se va a mirar la capacidad de un deudamiento que tienen, muchos no van a poder acceder con buenos proyectos, la Administración que tiene pensado ante ese tipo de situaciones que son las reales. Existen los fondos, pero no podemos acceder. ¿Por qué se devuelven fondos? Porque no pueden acceder. Muchas veces porque se desconocen. Ha dicho muchas cosas y muy interesantes todas. A ver, la última, se devuelven fondos porque no se gestionan, porque no se presentan proyectos y no presentan proyectos todos los que podrían o deberían presentar proyectos y esto no es del Negenerison porque esto es nuevo, pero hasta ahora se devolvían fondos por no presentar proyectos. ¿Quién no presentaba proyectos? Todos aquellos que pueden ser beneficiarios pero desconocían que existía esa posibilidad, tanto Administraciones Públicas como Empresas Privadas. Era un problema del conjunto de la nación y es un problema del conjunto de la nación. Ahora tenemos una nueva oportunidad que es verdad que hay una parte que es de recuperación, de atender esas heridas que se han abierto en muchos casos graves económicas como consecuencia de la pandemia y hay una parte mucho más importante que es la de transformación. Es decir, Europa necesita mirar que ya tenía necesidad y esto ha provocado que se acelere, ¿verdad? Necesita mirar hacia nuevos horizontes económicos y yacimientos empresariales. Ese es el reto. Yo insistiré mucho que o nos organizamos bien como país donde no es que las empresas vayan por un lado y que crean que deben de tener un papel más pasivo y las instituciones deben de asumir un papel más activo. Esto es gobernanza colaborativa. Esto es presentar proyectos. Esto es que nos organicemos. Lo he dicho al principio. O nos organizamos o es verdad que perderemos oportunidades. Y organizarse ya no es solo organizarse para ser capaces de llegar a la máxima cantidad de los fondos europeos del Net Generation. Yo me sentiré un fracasado si termina el Net Generation. Los hemos consumido todos los millones de euros que tenemos. Hemos incluso transformado el país y hacerlo competitivo y nos olvidamos y nos olvidamos de que hay un billón 120.000 millones de euros y tiempo que vendrán más de más fondos también fundamentalmente para el tejido empresarial. Tenemos un problema como país en este sentido y es que no comunicamos bien. La clave de todo esto desde tiempos atrás y ahora es que hemos de ser capaces de acercar a todos los que pueden ser beneficiarios tanto la cantidad de dinero que hay como modelos organizativos para acceder bien a ello. La clave está ahí. Bartolomé, perdona que te interrumpa, pero estás hablando tú de una gobernanza colaborativa. ¿Por qué el gobierno de la nación no ha integrado a todos los partidos políticos? no los ha integrado para crear una política de reparto para marcar un calendario vamos a decir con unos objetivos determinados y eso está creando lo que tú has dicho es que no entiendo es que hay que apartar los colores políticos estoy totalmente de acuerdo contigo pero el gobierno debía haber cogido pues hoy en día a todos los partidos que se sienten en una mesa porque el más tonto puede hacer relojes o no puede aportar una idea es decir porque empieza ya con mal paso el gobierno ya le quita credibilidad ha hablado Javier antes con la anterioridad que hablaba de lobby de color político y de mangoneo en el reparto mangoneo en el sentido no un mangoneo de un criterio pero un criterio muy específico no un criterio plural y abierto yo en eso discrepo lo siento porque lo que ha hecho el gobierno y si nos vamos a los presupuestos generales del estado ha sido una descripción de quién puede llegar a ello las comunidades autónomas van a hacer un papel importante los ayuntamientos y la empresa privada si es que el problema no está en si hay consenso todavía nosotros yo creo que en el fondo contribuimos a politizar más ese espacio de fondos europeos que ya bastante se politiza en el parlamento español el secreto está en crear estructura si no es capaz de crearla un espacio nacional es decir qué tiene qué tendría que hacer este territorio sentar en una mesa a todo el tejido empresarial yo lo he hecho en mi comarca una comarca de medio millón de habitantes de más de 3.000 empresas con un producto interior bruto de casi el 17% de la comunidad valenciana y hemos sentado y hemos hecho un PERTE en el que están todas y cada una de las grandes medianas y pequeñas empresas todos y cada uno de los ayuntamientos e instituciones que están allí y hemos creado un PERTE que es el proyecto locomotor que es el 5G ¿a quién no le interesa tener el 5G? desde un agricultor hasta el ayuntamiento de Torreno o el de Alciera le interesaría tener el 5G ¿por qué? porque la administración electrónica necesita el 5G porque los polígonos industriales si queremos hacerlo inteligente sostenible necesitan el 5G porque si las empresas que están en esos polígonos de 10.000 trabajadores o de 2 trabajadores necesitan el 5G para poder transformar y termino y porque en ese proyecto locomotor caben proyectos como hemos comentado antes que sean innovadores un proyecto de un emprendedor cabe ahí también por tanto ese es el secreto en ir todos juntos mientras no vayamos todos juntos iremos perdiendo oportunidades bueno yo un poco porque un poco por poner una digamos un contrapeso sí que estuve viendo las comunidades porque efectivamente cuando trasladamos esta pelea permanente yo creo que es malo para todos y realmente es algo que es una forma de perder fuerza de las comunidades que habían presentado ya proyectos para creo que habían llegado no sé si eran 6.000 9.000 millones no recuerdo y había muchas de izquierdas algunas de derechas entiendo que otras no lo presentaron porque no les dio la gana porque eso evidentemente es la presentar que le da la gana si no se presentan pues es porque pensarían que no era lo suyo o porque simplemente no estudiaron la lección y yo estas cosas sí que me gusta ser digamos que cada uno haga sus deberes porque si no si hay 17 y solo han presentado 6 comunidades algunas eran de derechas y otras eran de izquierda pues quedarían muchas de izquierdas y muchas de derechas a lo mejor el problema es que algunos no saben muy bien lo que hacer o por donde van ese es el secreto el empresario tiene ideología desde el punto de vista empresarial no podríamos decir que las asociaciones empresariales de una comunidad autónoma que no hayan presentado ya no digo un PERTE ningún proyecto son malos empresarios pues no están haciéndolo bien por tanto el problema no está del color político que sea uno en estos casos el problema es el que tienen que moverse cada uno tiene que mover lo suyo organizadamente cuando digo cada uno lo suyo no es que cada uno se salve como pueda hay que organizarse Bartolomé y por qué por ejemplo el gobierno de la nación el gobierno autonómico por qué de esa dotación económica por qué no formamos gente o se forma gente que llegue a los ayuntamientos a las empresas que llegue eso sería importante dedicar una dotación económica y decir vamos a sacar una cantidad ¿dónde está? sí es que voy a eso sabéis que hay muchísimas veces que se crean pero si te ha dicho Javier que esta mañana he intentado contactar y no le han cogido ni el teléfono no simplifiquemos los ejemplos uno puede no descolgar el teléfono pero eso no es está por ejemplo mi ciudad no tiene una oficina de fondos europeos sé que IDEA gestiona gestiona una serie de fondos casi todos en la creación de empleo pero es que hay que llegar a la asociación empresarial hay que llegar al pequeño empresario hay que llegar a todos los sectores cooperativas agrícolas ¿quién tiene que llegar? ¿quién tiene que llegar? la cultura de los fondos europeos correcto la cultura y saber cómo lo puede tramitar y en un momento determinado si hace falta la administración ha de poner la dotación necesaria para que si este hombre quiere decir tengo una iniciativa tengo tal viene antes has hecho un comentario los chavales de la del textil no contaminante porque tropezaron contigo y tú lo marcaste pero a lo mejor empieza y se tiran dos años dando vueltas y no encuentras dónde está la puerta la puerta para poder entrar mira un ejemplo hace poco hace unos meses todavía no estaba ni el COBI vinieron asociaciones empresariales agrícolas del sector agrícola concentrada de una forma bastante representativa de aquí de la comunidad valenciana diciéndome te hemos escuchado y queremos que nos ayudes a poner una sede en Bruselas una persona que nos ayude nosotros entendemos hemos entendido que si nosotros ponemos de nuestra parte del presupuesto más allá de que venga una parte de otra institución o no de nuestra aportación de nuestra cuota y que tenemos un presupuesto anual hemos entendido que si una parte de ese presupuesto lo destinamos a tener una persona trabajando pero que esté en Bruselas tendremos mucho rendimiento mandar a Javier mandar a Javier un mes que con un mes en Bruselas volvería locos a todos y seguro que vendría con la maleta que seguro que vendría con la maleta llena lo que quiero lo que quiero decir es que es un problema en el que todos tenemos una parte de responsabilidad yo cuando me dirijo ayuntamiento y de eso digo a ver vosotros tenéis una parte importante nosotros como representantes de las instituciones como clase política hemos de tener siempre un plus más de responsabilidad pero lo que yo a estas alturas no voy a reconocer en exceso que haya asociaciones del tejido empresarial potente ya no hablo de una simple asociación de un pueblecito de comerciantes ese no puedes pedirle pero hay asociaciones muy potentes con un presupuesto muy potente en ocasiones más grande que los propios municipios donde están y no han mirado la estrategia de la oportunidad que puede significar pero es que no saben lo que te ha dicho Bartolomé es que no encuentran la puerta no encuentran la puerta entonces si de verdad las administraciones yo inoculando intentando inocular la idea no ahora con el The Generation de que y lo he dicho al principio a mí me sorprende que estos años atrás había 960.000 millones de euros de presupuesto para los fondos europeos y no estaban en la agenda política ni en la agenda empresarial ni en la agenda mediática y estábamos elaborando un presupuesto de un billón 120.000 millones y no estaban en la agenda política ni en la agenda mediática ni en la agenda empresarial y aparecen una cuestión porque Bartolomé te lo voy a poner fácil nos mandas a los tres tres meses a Bruselas y nosotros nos encargaremos de ir por todos los sitios a explicar los fondos europeos y ayudarles una cuestión una cuestión porque hemos de respetar el tiempo una última cuestión que tengas que nada a mí a mí me preocupa que se le dé un buen uso va a haber un control me preocupan algunas iniciativas digitalización algo importante pero destrucción de empleo lo tenemos claro y sí que es verdad que ahora nos dan una tarjeta de visita o una presentación de los primeros fondos pero hay un plan de ajuste detrás el gobierno español nos van a dar más dinero el tema es decir hay que flexibilizar quiere que se mantenga el tema de la reforma laboral que creó el partido popular es decir quieren que las prestaciones sociales las pensiones también reciban modificaciones y a lo mejor en un primer año pues bueno nos han dado la tarjeta de visita que nos alegrará mucho pero luego igual vienen los recortes y si necesitamos de esa liquidez nos lo va a ser claro es decir es como los planes de ajuste municipales que sabe que hizo el señor Montoro en un momento determinado es decir yo te doy dinero pero vas a tener que cortar aquí 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 si no no hay dinero y es lo que me preocupa muy bien una cuestión ya vamos cerrando vamos a aprender algo en esta ocasión para el futuro porque siempre andamos de crisis en crisis de cataclismo en cataclismo con todo esto creo que lo han ellos lo han lo han planteado más o menos claramente vamos a sacar un modelo para el futuro para afrontar crisis o no no se queda contemplado yo estoy convencido de que sí podría hacerte una respuesta muy optimista o muy pesimista yo creo que una intermedia yo creo que va a ser un impulso que se van a crear estructuras y que van a quedarse consolidadas en el todo el territorio en el tejido empresarial en el tejido público que si hago mi masa crítica diré que podríamos ir más mejor posicionados por alente que si hago una digo una conclusión optimista diría hombre de cómo estamos a cómo vamos a quedar muy bien pero yo siempre daré las dos lecturas porque creo que es una oportunidad que nos va a servir para avanzar mucho y es una oportunidad que no vamos a aprovechar al 100% muy bien pues volveremos en octubre cuando estamos contigo vamos a a final porque de aquí a octubre hay un camino ya para recordar vamos a ir viendo los primeros vaivenes de este los primeros 9.000 millones llegan este final de mes por donde vamos quiero decir si hemos sido buenos estudiantes y hemos aprovechado el tiempo o si hemos sido malos estudiantes y ya suspendemos el ingreso bueno en octubre estaremos en el primer trimestre del curso porque estaremos despegando pero si pero ya se ve ya se ve si hay camino o sea que yo como cada alumno va comportando con los proyectos presentados con lo que hay y la ejecución muy importante la administración cómo ha reaccionado es importantísimo la buena ejecución de los proyectos y la buena certificación de los mismos Europa nos va a mirar mucho esa fase correcto muy bien pues nada gracias Enrique muchas gracias Bartolomé a vosotros por la invitación quedamos empleados para octubre y nada vamos aprendiendo todos un poco a ver si de todo esto conseguimos una mejora gracias a todos y a todos esperan la atención pues emplacemos a la semana próxima a un nuevo contenido de programa y res si voléis cualquier cuestión sobre estos temas tan importantes tan candentes pues res poseu un email y estaremos a las vuestras ordres gracias y buena semana adeo chau